En desespero y preocupación se encuentra una familia del barrio Palmira, debido a un árbol que está a los alrededores de su vivienda y está a punto de caer, pues este caso es uno de los tantos sin respuesta por parte de los entes encargados. Estas personas quienes hoy denuncian esta situación en la que se está viendo afectadas, manifiestan que estas quejas y denuncias ya reposan desde el 2018 y aún no hay respuesta. Nosotros hace años pidiendo a las autoridades competentes, al medio ambiente, a infraestructura que nos puedan colaborar con la poda de los árboles, porque cada vez que llueve o hace tempestad nos toca salirnos por el peligro que representan estos árboles para nosotros, como para las familias que están detrás mío, ya que en el caso es que uno está parado aquí a veces y caen palos secos. Hay niños, hay adultos mayores, ya como pueden ver hay un gajo que está partido que está que cae sobre la casa mía. Aseguna los afectados que lo único que se han manifestado de estas entidades son en fotografías que les solicitaron para realizar una misma poda, pero sin embargo la problemática no tiene fin. Se les pasó, nos hicieron tomar fotos, se les llevó la foto al medio ambiente, vinieron ellos, miraron y miraron el árbol por el cual estábamos nosotros pidiendo que nos colaboraran con la poda, vinieron y nos dijeron que no, que tomáramos fotos con el árbol siguiente para hacer una sola poda y resulta que se les tomó la foto, volví y se les pasó la carta y no nos han respondido nada. Estos vecinos y familiares de este sector de la Comuna 1 hacen un llamado para que se les escuche y se les cumpla con lo que es un riesgo y puede terminar en una calamidad por árboles en riesgo. Pues que por favor se pongan la mano en el pecho y se den cuenta de verdad que acá hay varios menores de edad, tenemos una persona de la tercera edad que es mi abuela, que a veces cuando hace tormenta toca sacarla ya para allá lloviendo con ese aire, que ojalá vinieron y se den cuenta cuando hay una tormenta y se den cuenta de verdad que no entiendo lo que uno habla, que vengan y a ver si nos ayudan con el árbol.